Quiero yo vivir de amor, no de falsa ilusión Yo pensaba que me dabas todo el amor, que me entregaba tu corazón En tus brazos yo caí, en tus labios me dormí Sin saber que me engañabas, que no me amabas, que era otro el dueño de tu amor No sé cómo tú podías pasar la noche sola conmigo No sé cómo tú podías fingir cariño aunque no sentía No sé cómo tú podías, no sé cómo tú podías Si me enamoraba, poco te importaba, lo que me decía yo me lo creía No juegues con fuego más, que al final sola quedará No sé cómo tú podías, no sé cómo tú podías Si me enamoraba, poco te importaba, lo que me decía yo me lo creía Quisiera gritar tremendo este amor, es fruta prohibida en mi corazón Amor es secreto, dos vidas calladas, perfume experiencia que queda en mi almohada Yo bebo el veneno de un beso a la boca, seguirte los pasos, hacerme tu sombra Guardarme tu nombre apretando los dientes, cadenas de fuego que quema mi mente Señor amante, que me arrastra, me encadena como el viento, usted me lleva a cualquier parte Amante mío, me demora como el fuego y me suena y suena este mundo como el timor Señor amante, tan presente está mi vida, una historia entre nosotros tan prohibida Mi buen amante, cometemos el delito más remoso y más sentimos que Amante mío, me demora como el viento, usted me lleva a la vida, una historia entre nosotros y más sentimos que Señor amante, que me arrastra, me encadena como el viento, usted me lleva a cualquier parte Amante mío, me demora como el viento, usted me lleva a la vida, una historia entre nosotros tan prohibida Señor amante, tan presente está mi vida, una historia entre nosotros tan prohibida Mi buen amante, tan presente está mi vida, una historia entre nosotros tan elegida Mi buen amante, cometemos el delito más remoso y más sentimos que Amanecer Que queremos que es amanecer No, no, no No, no, no ¡Gracias!